Hola, soy Felipe y hoy quiero hablarles un poco sobre la improvisación y contarles cuál es mi forma de ver este proceso de creación musical. Ah, antes de cualquier cosa, quiero aclarar que esto no es un tutorial de cómo improvisar, sino que sólo quiero compartir mi experiencia para que ustedes puedan desarrollar su propia forma de... o sus propias formas para trabajar la improvisación. Antes de hacer este vídeo busqué otros vídeos sobre sobre este tema y casi todo lo que encontré fueron tutoriales de cómo tocar escalas o de cómo tocar de forma correcta en cierta tonalidad y eso está... creo que está bien, pero siento que encasillar la improvisación o pensar que la improvisación se trata únicamente de tocar escalas, cierra muchas puertas y muchas posibilidades para desarrollar la música de otras maneras. Entre los vídeos que encontré hubo uno que me gustó bastante, que es de un músico llamado Michael New. Lo voy a... por aquí creo. Les dejo aquí el vídeo. Coincido bastante con su forma de ver la improvisación, sobre todo por dos cosas que mencionó. La primera es la idea de una idea semilla, de partir la improvisación no por generación espontánea, sino que a partir de una idea musical. O sea, tener una idea musical concebida y luego desarrollarla. Y el otro elemento es tener dominio de lo que se va a tocar mientras se improvisa. Eso puede sonar obvio porque en realidad es obvio. Sin embargo, es súper bueno recordar que previo a la instancia de improvisación hay una etapa de práctica, de estudio, de ensayo, en el que hay que aprender a dominar el instrumento. Este punto de tener los contenidos dominados no es necesariamente el tener estudios académicos de música. Hay muchas formas de aprender a utilizar el instrumento, de tener la práctica musical. Y bueno, en realidad es eso lo más importante, tener la práctica musical. Yo particularmente comencé a tocar guitarra gracias a que estaba muy interesado por aprender a improvisar solos de guitarra. Ese elemento de la música me interesó mucho y por lo mismo, en el momento que tuve mi guitarra eléctrica, lo primero que hice fue aprender a tocar acordes. Aprendí a tocar acordes y armaba progresiones armónicas sin siquiera saber teóricamente qué era una progresión armónica, sino que buscaba qué acordes sonaban bien unos con otros, tocaba los acordes, creaba un loop a partir de eso y luego tomaba la guitarra y buscaba qué qué notas funcionaban con qué acordes. Y así fui armando las escalas, de cierta forma, de la manera como pude entenderlo. Fue una instancia de arte de experimentación y de conocer el instrumento que creo que aún define la forma como yo toco ahora y como entiendo la música. Más encima la guitarra es un instrumento súper visual, así que gracias a los trastes puedes recordar en qué punto están las notas que suenan bien. Ya una vez que comencé a estudiar música, comencé a tomar clases particulares de guitarra eléctrica y mi profesor me enseñó técnicas mucho más eficientes, formas de tocar la escala de manera mucho más eficiente y añadiendo otro tipo de conocimiento que yo no tenía y se suma a todo mi estilo y mi forma de tocar. Y eso también se le suma a todo el contenido teórico que aprendí en la carrera. Es así como obtener el conocimiento musical puede variar de muchas maneras dependiendo qué es lo que tú quieres hacer con la música, pero la práctica tiene que estar. Tienes que tomar tu instrumento y dedicarle tiempo, intrusiarlo, revisarlo, buscar cómo suena una cosa, probar cómo suena de otra manera y creo que en eso se centra más que nada la improvisación. La improvisación, como yo la entiendo, es cómo te desenvuelves tú con el contexto, cómo te desenvuelves tú con el contexto que es lo que está sonando. Y pensando que estás partiendo la improvisación desde una idea base, lo que está sonando es esa idea base, tú actuando sobre ese contexto, transformándolo en otro contexto que luego tiene que seguir siendo trabajado por ti. A mi entender, las posibilidades de una improvisación son infinitas porque dependen justamente de eso, las posibilidades de cambio que tiene una cosa. Y para que tú como músico puedas cambiar algo de manera coherente necesitas poder hacer un análisis rápido de ese algo. Durante la improvisación tú haces un análisis rápido de la música y la relacionas con algo que tú ya dominas para poder seguir desarrollándola. Cuando el músico aprenda escalas para improvisar utilizando escalas, lo que está haciendo es generar relaciones melódicas, relaciones armónicas de lo que está ocurriendo con lo que tú puedes hacer. Si es que tú estás tocando un instrumento melódico y estás escuchando una progresión armónica en la menor, vas a tocar una melodía que esté en la tonalidad de la menor. Porque es lo que te parece coherente, es que lo que quieres lograr es música tonal, claramente. Pero pensar la música a partir de la armonía o la melodía es pensarlo en torno a un parámetro del sonido que es la altura. Las notas musicales están definidas por altura y son las mismas notas musicales las que arman las tonalidades, que arman las escalas. Pero así como está la altura, tenemos más parámetros del sonido con los que podemos trabajar. Tenemos la duración de un sonido que es la base para crear un ritmo. Si es que tenemos presente la duración de un sonido al momento de improvisar, podemos cambiar su métrica, podemos cambiar su velocidad, podemos generar otros patrones rítmicos a partir de la música que ya tiene un ritmo definido. Otro parámetro del sonido es la intensidad, que es el volumen que va a tener la música y que también va variando durante el tiempo. Tú puedes hacerlo variar durante el tiempo, puedes hacer que la música suene más fuerte, que suene más despacio, puedes generar énfasis a partir de eso. Si quieres tener una melodía que tenga un momento climático muy fuerte, le subes el volumen, pero para eso necesitas tener dominio de tu instrumento. Cuando uno está comenzando a aprender un instrumento, no tiene control sobre las dinámicas. Bueno, en realidad, cuando uno está empezando no tiene control de nada. Sin embargo, creo que las dinámicas son un problema en general. Hacer ejercicios de tocar con tu instrumento muy despacio, ir subiendo el volumen hasta tocar muy fuerte y no perder el control, que no se te vayan las notas hacia otro lugar, mientras estás haciendo variaciones dinámicas. Y el cuarto parámetro del sonido, que quizás es un poco más difícil de entender, es el timbre. Creo que para hacerlo sencillo, basta con decir que es la cualidad del sonido que hace que un sonido se distinga de otro. Por ejemplo, una guitarra suena como guitarra, y mi voz suena como mi voz, y mi voz no suena como guitarra. Es básicamente eso, la guitarra tiene su timbre, la voz tiene su timbre, pero los instrumentos tienen la posibilidad de emitir más de un timbre, no tienen un timbre único. Este elemento depende mucho de la fuente de sonido que tengas, de dónde estás generando la vibración. Por ejemplo, con la guitarra. Ahí toqué en la boca de la guitarra, ahora voy a tocar acá en el borde. Toqué exactamente lo mismo, pero ambos timbres son distintos. Cuando toqué en el borde, cerca del puente, el sonido fue más seco y más brillante, pero en la boquilla resonó más. Ese tipo de diferencias pueden hacer la diferencia en una improvisación cuando estás intentando generar una atmósfera. O si es que tienes tendencia a hacer improvisaciones de tipo más experimental. Cada uno de estos elementos se descubren instruciando tu instrumento, averiguando cómo pueden variar, de qué manera varía la manera como tú tocas para cambiar el sonido, para variar la música. Para no variar únicamente dentro de las escalas, sino que poder generar énfasis, poder superponer una voz por sobre otra. Generar distintos momentos en la música. Para terminar el video voy a dar una especie de ejemplo. Lo voy a hacer muy, muy sencillo. Voy a partir con un acorde. Y ese acorde lo voy a variar de distintas maneras. Voy a ir escribiendo probablemente en la pantalla qué razonamiento fui haciendo al momento de ir tocando. Y eso, para que se puedan hacer una idea de cómo funciona para mí este tipo de improvisación. Y que le sirva como material. Quiero dejar en claro que este proceso suena muy racional. Suena muy del entendimiento de la música. Y, oh, Felipe, la improvisación son sentimientos. Sí, la improvisación, por supuesto que son sentimientos. Pero hay que entender la música como un lenguaje. Así como cuando uno es bebé, solamente se expresa balbuceando, gritando, llorando. Y luego comienzas a aprender las palabras, comienzas a aprender el significado de las palabras. Y a partir de eso puedes expresar tus conocimientos a partir de las palabras. Eso es la poesía. Así que eso. Voy a tocar y luego veremos. ¡Gracias! 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 Bueno, esa improvisación la hice girando casi en todo momento en torno al acorde de la menor. Lo fui variando, se fue transformando en otros acordes, pero de manera muy mínima. De una forma muy espacial. Y pensando de partida en que sabía en qué tonalidad estaba trabajando. Luego de eso el resto fue un trabajo de gestualidad, de agregar voces, de al final variar un poco las dinámicas, variar un poco la duración. Así que eso. Espero haber sido claro. No estoy muy seguro si fui claro. Eso. Espero que les sirva. Que si tienen dudas me las hagan saber. Si quieren que profundice sobre algún tema con respecto a esto me lo hagan saber. De cierta forma es un experimento contarles mi forma de abordar esto porque, bueno, todos tenemos formas distintas de verlo. Así que a alguien le voy a servir. Eso. Que estén súper bien y cuídense. Tóquen harto. Practiquen mucho. Chau.